Música Buenos días, buenos días gente, saludos Acá venimos con el chiqui, el hermano del chiqui, ¿como se llaman los hermanos? Jugitos, con jugos Venimos probado acá en el espigo Vamos a tirar con la variada Ya hay bastante gente Ha sido un día espectacular, me parece hoy Solcito, en pleno Así que vamos a probar para todo El pecho de rey, para... Tiramos lombriz, harinado Esperemos que salga algo, chico Listo gente, ya tiramos Tiráis dos con mojarrita Tiramos con lombriz, tiramos muchachos El viejubito y el chiqui Con harinado también Así que... Lo caramos Blando aquí La verdad Bastante Música 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 ¡Vamos! Por razón te tiró casi, te dolo la cañita. Sí, menos mal que estabas flojo. Bueno, papá. Cuatro chiquitos estás. No me voy a sacar nada. No me voy a sacar nada. Mira. Y la foto y me voy a tomar. Cómo quiero que esté Finalmente, tengo que volver con Claudia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Espectacular. Gracias. Tranquilo. Solamente carvalho. ¿Ya tal? No. 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 ¡Gracias por ver!